Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en Platos Argentinos y les traemos esta receta de mil hojas de papa. No solamente tiene una pinta espectacular, es verdaderamente una delicia. Una opción fantástica y diferente de acompañamiento de cualquier tipo de carne. Con esta preparación tu plato va a quedar de otro nivel. Anímense, háganla porque realmente es facilísima de hacer, les aseguro. Así que ahora te invitamos a que nos sigas en el paso a paso. Cortamos tres papas grandes en finas fetas de 2 milímetros aproximadamente. En este caso nos ayudamos con una multiprocesadora eléctrica que ya traía una cuchilla perfecta para cada rebanada. Pero también puede cortarse tranquilamente a cuchillo manualmente. Miren, así aproximadamente deberían quedar. Ahora colocamos las fetas de papa en un bowl. Añadimos sal a gusto. Un cuarto de cucharadita de pimienta blanca. Y una cucharadita de pimentón dulce. Y volcamos 50 gramos de manteca derretida. Mezclamos bien. Podés contarnos desde donde nos mirás. Y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo también. Nos ayudarías un montón. Reservamos esta preparación. Y en otro bowl colocamos 200 gramos de crema de leche. Una yema de huevo. Una pizca de pimienta blanca. Una pizca de pimentón dulce. Y solo un poco de sal. Y mezclamos. Ahora, en una fuente apta para horno. Distribuimos la primer capa de fetas de papa. En total vamos a hacer 4 capas. A la preparación con crema, también la vamos a dividir en 4 partes. Colocamos la primer capa de la crema. Y a 100 gramos de queso rallado, también lo dividimos en 4 partes, para que nos alcance para todas las capas. Colocamos la primera. Repetimos este procedimiento 3 veces más. Y una vez colocada la última capa de queso. Llevamos la preparación a un horno precalentado. A 180 grados de temperatura. Y cocinamos por 30 minutos aproximadamente. O hasta que la superficie de nuestro milhojas quede bien doradita. Miren ese color que tomó. Impresionante el dorado. Díganme si no les tienta hacerlo ya. Todavía se ven las burbujitas recién salido del horno. Calentito. Nosotros acá lo decoramos con un poquito de cebollita de verde o picada. Y una ramita de perejil. Observen como se ven las capas con ese brillo espectacular que le da la manteca y la crema. Así que ya saben, activen la campanita así están al tanto de todas las nuevas recetas que vamos subiendo. Esto fue todo por hoy. Somos Platos Argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.